Seguidores de CNC Noticias, Valle del Par, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, visitó la mañana de hoy el municipio de Aguachica. Durante su recorrido, acompañado del alcalde, Robinson Manosalva, trató temas puntuales como agua potable, saneamiento básico y vivienda. En la tarde se trasladará a las aguas de Ibirico. Allí firmará varios convenios, entre los que se destaca la ejecución del mejoramiento de mil viviendas y la creación de otras 100 paradeportistas. Los estudiantes de la Universidad de Pamplona continúan exigiendo al gobierno departamental las becas de FEDECESAR. Ya llevamos una semana de estar instalados aquí, exigiéndole al gobernador que nos aumente los recursos para las becas FEDECESAR, en la cual tenemos una cantidad que no cubre a la mayoría de las personas que estamos en esa universidad, de la cual tenemos un promedio alto. El rector del claustro universitario con sede en Valledupar, Jaime Salinas, expuso las inconformidades de esta situación a los 11 diputados del departamento del CESAR. El señor presidente sabe que hablábamos de más y menos así en este caso, y que decíamos que ¿por qué entonces el derecho de igualdad? ¿Por qué no hay derecho de igualdad? En la morgue de Valledupar, realizan la necropsia del cadáver hallado en estado de descomposición en la hacienda La Flores, jurisdicción de Codasi. Allí establecerán la causa de la muerte. De igual manera, establecerán la identidad del sujeto. Las autoridades trabajan en las pesquisas del crimen ocurrido ayer en la margen derecha del río Guatapurí. La víctima, identificada como Orestes Castro Castro, de 41 años, quien se dedicaba al oficio de yerbatero, al parecer había recibido amenazas de muerte. El cantante vallenato Poncho Zuleta será dado de alta en las próximas horas luego de permanecer internado en una clínica de Barranquilla, donde se sometió a un chequeo médico. El manager del artista se pronunció sobre su condición de salud. Si nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, realizando unos exámenes de rutina, que son normales, vísperas a la apretada agenda de compromisos que tenemos a nivel nacional e internacional. Tranquilo todo el soletismo, nos tenemos Poncho Zuleta para rato y pronto nos vemos en los escenarios nuevamente. La serie El Barrio El Bololó, que se filma en el Centro Histórico de Valledupar, se estrenará próximamente a través de medios digitales. Estén conectados aquí en CNC para que sepan la fecha, día del lanzamiento, vamos a estar regalando suéteres, vamos a estar regalando entradas. Les adelanto que el lanzamiento va a ser en la Placita Club. Muchas gracias por la invitación, no se desconecten de nosotros, soy Omeri Jarrieta y somos el... ¡Vaios! ¡Chau! ¡Chau!